¿Quién es más? ¿Tú estás así, correcto? Hostia, mira para que el autobús pasa por aquí, porque nos lleva totalmente... Allí enfrente... ¡Ey! Allá limpiarle el vidrio... ¡Ey! ¡No te hacemos, por favor! ¡No te hacemos, por favor! ¡Ey! 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 ¡Para que digan que los agentes inmobiliarios somos de traje y súper encidados! Bueno, nos quieres quedar, nos quieres quedar... ¡No, no, no! ¡Tú nos quieres quedar! Bueno, por cierto, esta es la estación... ¡Vosotros tenéis mi estación! Tenéis mi estación... Bueno, tenéis que solicitar... Este es el de Tony, ¿vale? ¡Saca la foto aquí! Tony, estoy trabajando por aquí... ¡Sale! Cuidado que ahora llega al otro... ¡Jajajaja! Yo le he celo... Gracias por ahí, tío... El que tienes que cagar es... El que tienes que cagar y... ¡Ay! ¡No estoy filmando! ¡Hace un video para esta gente! ¡Quiero una foto con esta gente! ¡Claro, claro! ¿Con quién estamos ahora mismo? ¡Con Marc y Lautaro! ¡Aquí estamos! ¡Son los putos, tío! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Me cago en la puta! ¡Quiero ese retuit, eh, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero ese retuit! ¡Gracias por ser buenas personas, tío! ¡Gracias! ¡Gracias, colega, tío! ¡Gracias! ¡Porque gracias! ¡Todo! ¡Bueno, ahí, eh! ¡Por lo menos! ¡Bueno!